¿Cómo puedo comunicarme mejor? Cada vez que mantenemos una comunicación con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo, deberíamos evitar lo negativo. ¿Qué entendemos por ello? Suprimir lo que no suma, lo que no contribuye a expresarnos claramente, lo que no construye la relación. Por ejemplo, cuando nuestro pequeño hijo nos muestra con orgullo un dibujo que hizo para nosotros, no le decimos, pero qué feo te salió. Por el contrario, lo abrazamos, lo elogiamos, lo felicitamos y se lo agradecemos de corazón, porque sabemos que debemos ser cuidadosos con lo que decimos a los niños para no herir su estima. Si bien no hay reglas al respecto, cada uno debería evaluar qué le conviene omitir y no decir y qué debe comunicar. Decir todo lo que viene a nuestra mente puede resultar muchas veces perjudicial en la construcción o permanencia de un vínculo. Los siguientes son tres elementos que podemos evitar para lograr comunicarnos con eficacia. Uno, lo que sabemos. No es conveniente decir siempre todo lo que sabemos. El momento en el que hablamos hay ciertas cosas que no podemos decir porque están fuera de horario, de tiempo, de momento. Lo que decimos es tan importante como la manera en que lo decimos. ¿Cuidas la forma en la que te comunicas con los demás? ¿De qué manera podemos comunicarnos mejor? Algunas sugerencias son Metacomunicar Metacomunicación es la comunicación secundaria que permite entender una información que no se ha interpretado cabalmente. Cuando alguien te diga algo y no te quede claro el mensaje que desea transmitir, no te calles. Pregunta ¿A qué te refieres con esto que has dicho? Se evitarían muchos problemas si todos aprendiéramos a aclarar aquello que escuchamos y no comprendemos bien. La siguiente sugerencia es preguntar más. Hay que preguntar en lugar de afirmar. No adivines lo que el otro piensa o siente. Tampoco des nada por sentado. No tengas vergüenza de preguntar y preguntar de nuevo. Te ahorrarás muchos dolores de cabeza. La siguiente sugerencia es prestar atención al lenguaje no verbal. Además de considerar las palabras que usamos, tenemos que prestar atención al lenguaje no verbal. Este incluye el tono en el que hablamos, los silencios y el lenguaje corporal, la forma en que saludamos y miramos, si nos cruzamos de brazos, si nos movemos constantemente, los gestos y muecas que hacemos con la cara, etc. Todo eso es importante a la hora de comunicarnos. La siguiente sugerencia es buscar la conexión. Buscar las cosas que tenemos en común con los demás. La música que nos gusta, el deporte que practicamos, los hijos que tenemos, el lugar donde vivimos, etc. La historia compartida con otros es fundamental para la comunicación. Otra sugerencia es cambiar la queja por un pedido. ¿Te quejas mucho? La queja no sirve en absoluto. Necesitamos aprender a expresar lo que queremos como un pedido, sin quejas ni reproches. En lugar de decir, nunca escuchas lo que digo, podemos decir, me gustaría que me escuches cuando hablo. Veamos algunos de los problemas más comunes en la comunicación. Algunas personas expresan, yo no tengo filtro, yo digo siempre la verdad de lo que pienso. Ser sincero compulsivo es falso. Nadie dice toda la verdad todo el tiempo. Las personas que aseguran decir todo en la cara, por lo general, no generan empatía. No se ponen en los zapatos del otro. Bajo la máscara del yo soy frontal, en realidad esconden su incapacidad para detenerse y evaluar si lo que van a decir sirve, suma o colabora a una buena comunicación. Otro problema es que mucha gente lastima con la verdad. Pero una cosa es ser honesto y otra muy diferente es ser cruel. No podemos escudarnos en la verdad para agredir a los demás. El que agrede no es sincero ni con él mismo porque su objetivo no es defender la verdad, sino dañar. Entonces representa toda una escena. Otro problema en la comunicación es que muchos otros son peleadores por naturaleza. Defender un punto de vista puede ser bueno a veces, pero presionar a alguien para que piense como uno es una mala técnica de comunicación que nuevamente demuestra falta de empatía. La mejor manera de convencer a una persona es compartiendo un punto de vista como si fuera una experiencia propia, sin ejercer presión. Si pasamos de la argumentación a la autorrevelación, lograremos que los demás se sientan respetados y se abran a escucharnos. ¿Conoces a alguien al que le guste hablar mucho? El silencio es una manera de ser asertivo. Por ejemplo, si un perro ladra todo el tiempo, su ladrido pierde el poder de anunciar si sucede algo fuera de lo común porque nadie lo toma en serio. Por su falta de silencio, su comunicación pierde valor. Lo mismo ocurre con las personas. Pregunta cada vez que sea necesario. Permanece callado cuando la ocasión así lo amerite. Y sobre todo, cultiva el hábito de evitar todo lo que no sea útil. Una señal de madurez es aprender a comunicarnos eficazmente. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios. Yo me comunico eficazmente. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. No olvides también descargarte el audiolibro gratuito, los seis pilares fundamentales para aumentar tu autoestima, en este link de la descripción donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí. Descarga tu audiolibro gratuito, Descarga tu audiolibro gratuito,